Hola, hola, hola a todos Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver Pues vamos a traerles un poco de free time Y ya está bien Y ya estoy grabando ahorita desde el celular Entonces a lo mejor si veo mucho aca O va un poco desincronizado Pues es porque estoy grabando desde el celular Porque habían dicho que Que se le quita el chiste si juegas desde la compu Y no se que Así que vamos a darle Vamos a darle en Ok, que hiciste Kevin, que hiciste Ya no me salgas otra vez tu Porque a lo mejor estoy No se cuando subo este video A lo mejor este video lo suba hoy Y el que grabe ayer lo suba mañana Verán algo, verán algo que paso con esta cosa Así que ya salte de ahí Y bueno, vamos a darle a la primera partida Ok, como dije Una disculpa si es que veo mucho abajo Pero pues estoy viendo el celular No puedo ver todo al mismo tiempo Antes pues tenía la webcam acá Y la pantalla acá abajo Entonces pues veía aquí Y me veía ahí Ah, ¿entienden, no? Pero ahorita no Así que tengo que estar así Así, así y así Entonces pues vamos a ver Eh, uff Se escucha Lo escucho perfectamente Pero lo malo es que Ustedes no van a escuchar el juego Es lo malo No sabía cómo poner el juego No, no sabía cómo poner el sonido Allá No, es que está muy complicado Está muy complicado Ay, ya caímos Desde qué horas caímos Kevin Desde qué horas caímos Vamos a agarrar Esto Y uff Que el Ya escucho balazos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi 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 Ay, Kevin Ay, parate Kevin Parate, parate Correle Kevin Es que no sé dónde está, eh Se escondió Se escondió Es que sabía que teníamos el poder Sabía que traíamos el power Por eso se fue Se fue Traeré el escopete Traeré el escopete Traeré el escopete ¿Con qué me? Traeré el escopete Me mató No, ya ¿Saben qué? Pasemos a la siguiente partida Ah, y aparte le di un like Claro, claro, claro Para... No, no, no Te maté y le dices un like Ok, estuvo bien Bueno, es que se lo merece Porque hizo una jugada aquí De las buenas Y pues ya está Así que Vamos a pasar a la siguiente partida Como fue la primera partida Vamos comenzando Vamos calentando Entonces, pues La siguiente va a estar mucho mejor Y a lo mejor Y hasta la siguiente Quedamos en primer lugar En clasificatorio Podría ser ¿Quién sabe? Así que Hay que empezar esta partida Y comenzamos Bueno, si es que les está gustando Este video Pues te recomiendo Suscribirte Y activar las notificaciones Que vamos creciendo Y también te recomiendo Sígueme en mis redes sociales Ya que por ahí pasó Códigos Alguien cayó atrás de mí A ver No, de verdad No, de verdad Ay no, Kevin Ay no, Kevin El espíritu navideño No, no voy a llegar No puede ser No puede ser No puede ser Es que ya ni siquiera Santa Claus Me regala Una buena partida Yo me porté bien este año ¿Qué más quieren? Yo me porté bien A ver ¿Quién sabe? ¿Verdad? Regalenme una partida buena Tan siquiera en clásico ¿Qué quieren? ¿Que me metan clasificatoria? No, 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 no Íbamos bien Hasta que No, ya ¿Saben qué? Vamos a pasar a la siguiente partida Regresamos Si quieren Un reto Con el cubo de Rubik No sé Podríamos hacer ¿Cuántos cubos de Rubik? Puedes armar en Una partida de Free Fire O una partida de Clash Royale Pues dejen su buen like Dejen su buen like Para que yo sepa Y hagamos un reto Con el cubo de Rubik Y saquemos aquí todo así ¡Pum! ¡El Pum! ¡Je! Aquí joven Aquí la parada joven Le bajamos un poquillo el volumen Porque yo lo escucho Pero a tope Ustedes no lo van a escuchar Ustedes Ustedes tendrán una musiquita de fondo Como una musiquita happy Para que Para que se sientan En En contacto con nosotros Ya ni sé lo que voy a decir Uf Que tenemos la MP40 Uf Que tenemos la MP40 Creo que sí es Vamos 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 a recoger esto Y yo creo que Hay cosas por acá Así que vamos Vamos a recogerlas Eh Está Perfecto Por el momento Está Ahí Por el momento Vamos bien Lo único malo Es que Nos puede salir alguien por acá Que traiga un escaupetón Y no los Ahí está Está muy alta la sensibilidad Por eso No saben Hasta dónde Llegó El nivel de mi corazón Métete Métete Y le voy a bajar Un poquillo La sensibilidad Ah Que se está Muy alta Se la reiniciamos Porque Reiniciar Ah Ahí está reiniciada Vamos a Ok A ver Ya está un poco mejor Un poco mejor Un poco Así que Vamos a A por acá Agarramos esto Nos metemos Nos agachamos Agarramos No, no, no Esta, no, esta, no Esta por esta Y Escucho a alguien 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guapo? ¿Dónde estás, guapo? Ah, está atrás Está atrás Está atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi 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 te dolió igual que a mí me hicieron hace rato así me dolió así que recargamos este pistolón y dónde estás acá está este era un bot ya me había emocionado vamos a volvernos a curar porque ya saben dicen que cuando te agachas en el pasto y te curas llega alguien ahí está ver guapo a ver guapo a ver guapo te dolió guapo a mí igual me dolió guapo a ver a ver a ver vamos a agarrar esto agarramos esto necesitamos botiquines necesitamos botiquines y uno que otro champiñón porque no tenemos no tenemos no tenemos porque tenemos que tienes ese botiquín nos cayó de perlas así que vamos a por acá y no hay nada ni nada como dije síganme en mis redes sociales y pues si te está costando este vídeo con espíritu navideño sin espíritu navideño pues suscríbete porque en estos vídeos hacen vídeos muy raros y ya está así que vamos a por acá no hay nada no hay nada que no hay nada que no hay nada que ven la escala es mejor no escuchó alguien otra vez escuchó alguien escuchó alguien que está recargando escuchó alguien que está recargando escuchó alguien que está recargando yo le corro tiene un bate tiene un bate donde está donde está con el bate donde está en la casa de estar 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 ahí está listo listo no vieron Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá Sal, 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 sal Sal Sal, ¿por qué no sales? Es un bot, ¿verdad? Es un bot Espero que la respuesta Sea sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y vamos también Es que soy manco No puede ser, no puede ser No puede ser Pero bueno, hasta acá dejamos este video Espero que les haya gustado Y pues si es que les gustó Es que ¿por qué no lo maté? ¿por qué no lo maté? Es que soy muy niño, pues soy bueno Bueno, bueno, hasta acá dejamos para que les haya gustado Si es que les gustó, suscríbanse, dejen un like, un bebé, un bebé Lleguenme en mis redes sociales Y vean los videos que saldrán a continuación Bye, bye